Planificación y planeación estratégica para mejorar los recaudos fue el anuncio que hizo el Secretario de Hacienda Municipal en su informe ante los concejales de la ciudad. El funcionario también dio a conocer a la corporación la implementación de un nuevo software y la creación de centros de atención CADES en varios puntos de la ciudad. Con estas medidas lo que se busca es aumentar los recaudos para la realización de obras ante la iliquidez fiscal del municipio, puntualizó el funcionario.